Hoy toca hablar de Dynamo. Lo que os traigo hoy es un poquito especial. En Dynamo Like a Pro normalmente tenemos tutorías. Hay dos tutorías durante el periodo del primer año, ¿ok? Y si esto es publicidad, por supuesto, y aquí os voy a dejar el link al vídeo de Snipeed de Dynamo Like a Pro que me enrollo. Hay dos tutorías personalizadas durante el primer año que accedas al curso, ¿vale? Aunque luego tienes acceso a todo el contenido, a los foros y todo esto que hemos montado, que la estamos liando partísima, durante dos años, ¿vale? La cosa, hubo una alumna que nos hizo tantas preguntas de cara a la tutoría que dijimos, ostras, son tantas preguntas que... Bueno, para hacer la historia breve decidimos contestar primero, por separado, antes de la tutoría y os muestro, con permiso, estas respuestas a preguntas de Dynamo. Esta persona estaba en nivel intermedio, con lo cual son solamente preguntas a los niveles de fundamentos de iniciación, pero creo que pueden ser útiles para todos y entonces pues os comparto con vosotros. A mitad del vídeo puede que os encontréis alguna sorpresa y no os digo más. Por otro lado, en el vídeo Geometría 22, hacemos como unas cosillas de forma de spline y luego unas correas se unen, pues bien, trasteando con la geometría, la spline inicial y con el nodo Curve Point a Parameter, si en Parameter meto un code block de 0 a 1, 0,06, revisa al punto 0 y 0,6, se le olvida el 1, ¿sabrías decirme por qué? Por supuesto que sí. Vale, vamos a empezar por aquí. Del 0 al 1, si ponemos 0 al 1, 0,6, lo lógico es que te haga 0,1 y 0,6, porque lo que estamos diciendo es que sea del 0 al 1, o sea, andando en 0,6, pero no incluye el 1, no tiene por qué incluirlo, es simplemente de aquí a allá, ¿bien? Si yo quisiera hacer, a ver, ¿qué decía? ¿Qué decía esta chica? Se le olvida el 1, ¿sabrías decirme por qué? Vale, si que, si quisiéramos que incluyera el 1, ¿cómo lo haríamos? Acordaos que lo podíamos hacer así, aquí tenemos range, si yo le dijera que empiece en 0, termine en el 1 y el step sea en 0,6, me hace exactamente lo mismo. Si yo esto lo convierto en node2code, ves exactamente lo mismo que lo que acabo de escribir. Bueno, hay otras formas de hacer esto, una de ellas sería poner del 0 al 1, quiero dos divisiones, pues esto me haría la 0 y la 1, si quisiera 3, me haría 0, 0,5, 1, etcétera, etcétera, terminando siempre en 1, ¿vale? Esto sería una otra de las opciones para hacerlo. Te hace divisiones idénticas. Para hacer 0, 0,6 y 1, tenemos que hacer esta lista. Es que no nos quedaría otro remedio. Más preguntas. En Dynamo la creación de muros a partir de líneas, a pesar de que hago los muros, me está dando un nodo amarillo que está cogiendo las líneas, Room Separation. No conseguí hacer el filtro de forma que no cogiera Room Separation y acabé apagándolas desde VV en Revit, pero claro, prefería haberlo sacado con Dynamo. Date con GetElementAtIndex y lo que se me iba ocurriendo, pero era más jaleo que dejar el nodo amarillo y seguir por adelante. ¿Cómo quitamos Room Boundaries? Eso... A ver, ¿dónde me habías dicho que estaba? Iniciación intermedio. Vale, pues eso ya deberías haberlo visto en intermedio, pero vamos a recordarlo. Yo aquí tengo algunas líneas. Voy a poner algún Room Boundaries. Vale, algún Room Separator de esto. Vale, he puesto unos cuantos Room Separator y ahora lo que voy a hacer es SelectModelElements y lo selecciono. Y aquí tengo ya un porrón de elementos seleccionados que, si los miro aquí, pues son DetailCurves y por otro FieldRegion y por otro ModernCurve. Forma de filtrar. StringToObject. StringFromObject. Vale, aquí tengo ya mis Strings y yo lo que quiero coger son solo los DetailCurves. Claro, los ModernCurves son mis Room Separators, pero eso distingue entre... Voy a poner una de estas de lines y voy a seleccionar todo. Entre Room Separator si no es que no, vamos a ver. No las distingue. Entonces, vale, pues lo que tenemos que hacer es coger el tipo de línea que me dirá si es Room Separation o no es Room Separator. Con GetParameter ValueByName. De estos elementos era lineStyle. Voy a poner por un lado Type. A ver qué me da. Aquí deciros, podríamos haber directamente dado la solución, pero preferimos siempre enseñaros todo el proceso que hacemos nosotros para que aprendáis a pensar y no solo Dynamo. Esto no me distingue FieldRegions, que no os lo quiero. Voy a poner lineType. Vale, lineStyle me divide por un lado. Sí que me distingue esta, que es una... una curva de... un separador de habitación, pero fíjate que no me distingue las de modelo. Esto se vuelve interesante. Y una cosa interesante que tenemos DetailLine, sí o no, nos da unos y ceros y y y y aquí, en las que no son líneas, pues lógicamente no nos da nada, porque son FieldRegion. Bien. Entonces, por un lado, queremos coger los que son o uno o cero, con lo cual podemos hacer y menor o igual que uno. Vale, hacemos el testeo. Y si es true... No, ¿veis? Ahora lo que quiero hacer es un FilterByMulMask, que a mí se me pira la pinza. Vale, si es menor o igual que uno... Vamos a ver... Estos que están de no, me dan un null. Vale. Como hay un null, se vuelve todo loco. Por eso estaba haciendo el if. Y... Parece un poco idiota esto que acabo de hacer. Pero si te fijas, reemplaza los null. Vale. Truquitos que voy dando ya, que aprovecho, que contesto dudas de los alumnos. Vale. Y entonces ahora sí que esto lo puedo usar como el filtro de máscara boleana y tengo ya todas las DetailCure por un lado y las Modocure por un otro. Problema, que quiero quitar los separadores de habitación. ¿Y cómo distingo los separadores de habitación? Type. Pap, pap, pap. A ver qué me dice de qué tipo son aquí... Un segundo, un segundo. Si has llegado hasta aquí, para el vídeo, que tengo un pequeño Dynamisterio para ti. Un pequeño secreto. Ahora pincha aquí y te lo enseño. Element Types. Room, Room Tag, Room Tag, y no están los Room Separators. Qué interesante, qué interesante. Me gusta cuando hay retos. Vamos a ver los parámetros de las Room Separation, de las que sé que son Room Separation. A ver por dónde las podemos pillar. Voy a coger las 66, por ejemplo. Esto no os lo tengo que explicar ya. Vale. Y ahora vamos a ver Element.parameters. A ver... ¿Qué, qué, qué puedo hacer para extraer solamente las Room Separators? Category, category. Category Room Separation. Pues hombre, claro. Category Element. Category... Con uno de estos. Yo creo que con el de Clockwork me fío más que de Rhythm. Lines. Y estas, Lines Room Separation. Oh, lo hemos encontrado. Hemos encontrado cómo separarlas. Vale. Bueno, bueno. Ha habido que correr un poco, pero podríamos haber empezado directamente desde aquí. Lo que pasa es que yo prefiero que veáis mi proceso. Y así veis cómo normalmente nos damos de bruces contra el problema. Vale. Entonces, Lines Room Separation. Lo podemos... Como esto ya es un String, creo. Vamos a ver String Contains. From Separation. No quiero poner case sensitive. Separation. From Separation. Dicen null porque no es un String. Entonces hay que transformar un String. Object to String. Esto ya es el pan de cada día, eh. Esto ya aquí no podéis dudar. Estos son categorías. Pues ahora. Vale. Y ahora sí que ya. Ahora ya sí que sí. Tenemos nuestras. Nuestro Filter by Bull Mask. Y evidentemente nuestra lista es lo que sale de este IN. Y tenemos por un lado las Model Curves y por otro lado todas las Detail Curves. Espero que eso solucione el problema de que no era capaz de quitárselas Room Separation. Este de Eleven Parameters es preciosísimo y funciona genial. Genial, genial. Vale. Me quedan más dudas. A ver. Dudas de alumnos.com. Madre mía. Estoy volviéndome toda loca. A ver. Dice. Por último en la imagen adjunta. Muro a partir de Spline dividiendo. No entiendo por qué pruebes Curve Point. Para meter con el Lazy en el Longest. No sé por qué no hace lo mismo dejándolo en Shortest. Una Curva Element Geometry. Curve Point. Para meter del 1 al 0 a. Lo mejor aquí es que lo pruebes. Lo probamos para ver por qué. Entonces. Vamos a repetir esto. Element. Select. Esto es solo un elemento. Model. Model Element. Esta curva, por ejemplo. Y ahora hago Element Geometry y Curve Add Parameter. Que voy a hacer que esté exactamente igual. Vale. En Shortest. ¿Ves que solo me hace un punto? Y no es eso lo que queremos. Voy a seleccionar esto para que lo veas cómo está haciendo. Me está dando solo el 0. Si lo dejo así. Y esto pues es un poco bajona. Nosotros lo que queremos es toda la lista de puntos de la división. Por eso lo ponemos en Longest. Y ya ves que se me está dividiendo por aquí detrás. Lo mejor cuando tengas una duda de esas. Pruébalo. Pruébalo. Y te das cuenta de la diferencia. Sobre todo con el Lazy. Lo mejor es probar. Me voy a ir ahora a tus otras dudas. Que las he dejado porque tenía que mirar los Dynamos. Vaya a suerte. Te adjunto un Dynamo que se llama Maya de puntos falla en algo. Lo he revisado con lo que nos dice el resultado. Pero no encuentro el error. Vale. Voy a ver ese Dynamo que me envías. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Me están dando Nulls aquí. Agarran. No entiendo en qué falla. Está perfecto. Y vamos moviendo el punto. Y veo. ¡Ey! El punto creo que debía ser más pequeño. Vale. El punto debía ser más pequeño según estaba. Vale. Estás haciendo distancia entre este punto de coordenadas. Y todos estos puntos de coordenadas X y Z. Que yo entiendo que aquí tendría que partir también desde aquí. Y eso es lo que falla. Que te haya sido los puntos iniciales después de hacer el círculo antes de hacer el flatten. Y si te das cuenta ahora ya sí que se van alejando del punto. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, si tú manipulas el orden de los puntos con un flatten. Ahora ya sí, ¿no? Si tú manipulas el orden de los puntos con un flatten. Tienes que darte cuenta desde dónde estás tomando la distancia. Y la distancia la estás tomando desde los puntos flatteneados. No desde los puntos por coordenadas del cruzado. Estabas alternando el orden de los puntos. Eso es lo que fallaba. Es cuestión de práctica y de ver muchas veces este tipo de cosas. Es que es tan bonito. Espero que a vosotros también os sirvan esas dudas para poder resolver esos pequeños obstáculos iniciales que hay cuando empezamos a trabajar en Dynamo. Si quieres ver algún otro vídeo de Dynamo, puedes ver aquí nuestra lista de reproducción de Dynamo. Luego, no sé si lo sabes, pero estamos teniendo un curso de Revit y Diccionario de Revit. Te dejo aquí un enlace a uno de los vídeos de Diccionario de Revit. Y te puedes suscribir. Me voy a quedar aquí esperando que te suscribas. ¡Gracias! ¡Gracias!